No como Susana Urestegui. ¿Saben qué? Azucena Urestegui. Estaban diciendo. Urestegui. A ver si sacó un reportaje de unos policías federales de los que quedaron de la época de García Luna que están molestos. Y sacó un reportaje en donde a los elementos de la Guardia Nacional en Acapulco, ¿sí? Se les tenía en un sitio deplorable, donde habían ratas, sucio, y todo es mentira. Y la señora hizo un reportaje. Bueno, es como el general este que no es general. Yo recuerdo que cuando caminamos en el éxodo por la democracia, en el 91, de repente se nos apareció un sacerdote con su sotana y todo. Pero además también serio y conocedor de todo el ritual católico. Y conducía los rosarios y daba misas. celebraba misas, sí. Y la gente, porque venían en el éxodo pues liberales, pero también evangélicos y católicos. El padre Nacho. Yo creo que ofició hasta en la basílica. Yo lo quería mucho la gente. Y luego nos enteramos que no era sacerdote. No era. O sí era. No era, ¿verdad? Sí. Pero como si lo fuera. Porque se portó muy bien. Nada más que este general sí no es general y tampoco se está portando bien. Entonces este no es general. y lo de Susana lo tiene. Azucena. Ponlo. Ya estamos, ya adelantamos el quién es quién en las mentiras. Pero es para que vean cómo está el ambiente. Y esto es lo que impacta mucho sobre todo en la ciudad de México. porque es muchísimo el bombardeo. Y mucha gente se cree todavía estas cosas. mientras algunos elementos de la Guardia Nacional desplegados en Acapulco denuncian las malas condiciones en las que viven en el campo militar de la 27 zona militar y el 56 batallón de infantería. Aquí le presentamos imágenes que fueron enviadas a este noticiario. Lo relevante aquí es que en el segundo piso y en el segundo piso han habido ratas. En las camas no ha habido chinchas. Por ahí está un capitán que salió con pichaduras y puestas con sal. Elementos de la Guardia Nacional desplegados en Acapulco Guerrero desde el 8 de julio denunciaron las malas condiciones en las que han tenido que vivir en el campo de la 27 zona militar ubicado en pie de la cuesta y del 56 batallón de infantería en Cumbre de Llano donde han tenido que convivir con suciedad chinches y hasta ratas. Milenio tuvo acceso a un documento dirigido a Gabriel Hernández Velasco titular de la unidad de apoyo a la comandancia de la Guardia Nacional donde se señala que los elementos se encuentran alojados en condiciones de hacinamiento y que ni siquiera se les proporciona alimentación suficiente ni nutritiva. Aparte nosotros no comen ni cena aquí ni nada no está comandante mi jefe ya no comen ni cena aquí no hace nada ¿por qué? porque lo hizo mal En el documento los elementos de la Guardia Nacional agregaron imágenes que muestran el mal estado en el que se encuentran en los baños que utilizan los más de 100 elementos que se encuentran albergados en el campo 27 de la zona militar y del 56 batallón de infantería también adjuntaron la foto de una rata que mordió a un elemento mientras se encontraba en el baño y esta de algunas cucarachas sobre alimentos además denunciaron que los elementos de la Guardia Nacional provenientes de la Policía Federal reciben un trato diferente al del personal militar y que estas condiciones han provocado un estado de inconformidad por el que han sido intimidados por oficiales de alto rango nos integramos aquí y disciplinadamente estamos aquí disciplinadamente estamos aquí no hay que mirar los compañeros diciéndole a ustedes que a ver quién eres de dónde vienes eso es irrelevante señor lo relevante aquí es que en el segundo piso y en el tercer piso han habido rata que en la cama no ha habido cintos Azucena a las 10 gran reporte pues este se les pidió que fueran allá y estamos esperando el reporte de de milenio de la porque no es cierto o sea este quién ya lo desmintió ah sí sí porque porque se les dijo de que no era cierto y ellos pidieron ir y fueron y este y constataron de que no es cierto y qué bueno que ya lo sacaron sí qué bueno qué bueno qué bueno que lo sacaron sí y que pero esto es de todos los días todos los días todos los días todos los días y pues qué bueno que el milenio no haya actuado de esta forma pero sí está la la campaña no en contra de de todo lo que lo que hacemos ya este ya 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 la gente o sea yo lo 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 doy a conocer todo esto para este contrarrestar la campaña que la gente este tenga pues cuidado es como protección ante el la guerra sucia de todo 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 ayuda ayuda mucho la la a la 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 la